Se rige desde el 1 de julio la nueva ley de alquileres 27.551 y respecto de ella hay varios interrogantes todavía. Por esta razón buscamos la palabra y la voz del corredor inmobiliario Alberto Marchini Poleri. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le gusta saludarte y gusto saludar a la audiencia de Canal 11. Muy bien. Bueno, para refrescar algunos ítems de esta nueva ley, ¿cómo es el tema de la garantía si quiere comenzar por allí? Bueno, la nueva ley prevé diferentes tipos de garantías que puede ofrecer el locatario al locador para poder concretar la operación. Normalmente las garantías son personas con recibo de sueldo, en algunos casos depende el monto y la importancia del alquiler, se exige el tema de una propiedad y si no también están los seguros de caución. Hay distintas alternativas. En líneas generales y por lo menos en mi experiencia y en mi actividad, normalmente me manejo con recibos de sueldo. Por ejemplo, ¿se puede ofrecer una garantía de una persona que está fuera del país? No, ahí es un poco más complicado porque requiere de intervenciones notariales, de apostillados y bueno, normalmente el locador o la locadora son reacios a aceptar garantías que vienen de personas especialmente que no viven en la misma ciudad o que son de afuera o con propiedades en otras localidades que no sea para nada. Pero como los negocios son todos conversables, a veces lo que en principio es no, después de una negociación termina siendo sí o a veces alguno directamente dice no, en esas condiciones no me interesa alquilar. ¿Qué pasa con la comisión que cobra el dueño de una inmobiliaria respecto de un bien inmueble? ¿La tiene que pagar el propietario o la persona que alquila? Bueno, en principio el término comisión ha quedado desterrado y se ocupa la palabra honorario, que es lo que nosotros cobramos por nuestra actuación en la locación de inmuebles. Eso lo paga el locatario o la locataria en su totalidad porque así lo ha dispuesto en asamblea y en otras resoluciones el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, que es la entidad que agrupa a todos los que ejercemos el corretaje inmobiliario acá en la provincia. ¿Han habido muchas quejas al respecto? No, en líneas generales a veces lo que tenemos que hacer es darlo en dos o tres veces para que la operación se pueda concretar, en eso no hay ningún inconveniente. También dependen mucho los montos, como te vuelvo a insistir, de los valores locativos. Ahora con la nueva ley, como son tres años, es mayor el monto que hay que pagar del sellado provincial a la ATER, a la Pinchadora Tributaria de Entre Ríos, y también el monto de los honorarios que está en función del monto total del contrato, hace que se haya hecho un poquitito más costoso. Pero igualmente siempre se está negociando y conversando para poder darlo con algunas facilidades para que la operación se pueda concretar. ¿Cuánto se alquila en Paraná? ¿Cómo? ¿Qué porcentaje se puede dar a conocer más o menos si se está manejando de alquileres en la ciudad? Lamentablemente hay mucha gente que no ha podido acceder aún al tema de su vivienda propia. Y últimamente, hace varios años ya que no hay créditos hipotecarios blandos que permitan el acceso a la propiedad, así que es un número importante de gente, no te lo podría cuantificar, pero es un mercado de mucho potencial, de mucha gente que al no tener la vivienda propia está obligada a tener que alquilar. Así que se va rotando. Yo he tenido la suerte, yo tengo inquilinos de más de 10 años. A veces algunos no pueden soportar los incrementos y se van, se achican. No es un mercado estático, es un mercado que siempre está en movimiento. Marcini, aprovechando su presencia, con el tema de la pandemia, hemos ido, bueno, nosotros recorremos las calles frecuentemente y vamos viendo muchos locales comerciales vacíos con el triste cartel de desocupación, de que se alquila, ¿se puede llegar a un arreglo entre el dueño y el inquilino como para poder extender un poco más la habilitación comercial y poder salir adelante? Bueno, eso se va negociando cada caso en forma puntual, no hay una generalidad. Lógicamente el comercio con la pandemia ha sido muy castigado, especialmente aquellos que han tenido que cerrar sus puertas, muchos manifiestan que el delivery o trabajar por sistema de internet no es lo mismo y que no alcanzan a cubrir sus costos. En ese caso, yo por ejemplo, administro un local donde, bueno, unos locales digo, donde hemos hablado con los dueños y hemos visto que vayan pagando el alquiler de la forma en que puedan, no todos juntos, sino a veces lo van fraccionando en dos o tres cuotas dentro del mes. Hemos lógicamente no hablado de incrementos ni nada por el estilo. Y en algunos casos ha habido quitas. ¿Ha bajado el alquiler por parte de estudiantes? ¿Atento a que este año no se ha dictado clases? Yo no he tenido que los estudiantes a los cuales tengo alquilado algunas propiedades se han mantenido hasta ahora. No sabemos qué puede pasar ahora para el año que viene, 2021, nuevo ciclo escolar, la facultad y todo, cómo va a ser. Creo que vamos camino a una virtualidad más prolongada y lo más probable es que tal vez la demanda sea inferior. Igualmente, siempre, como vuelvo a insistir, la locación es un negocio en el cual siempre hay que estar permanentemente pactando y buscando. Yo siempre digo a mis clientes propietarios, el peor negocio es tener la propiedad desocupada. Eso no sirve. Entonces, lo mejor es tal vez tenerla no como uno quisiera alquilada en valor y todo, pero también yo siempre le manifiesto que lo ideal es enemigo de lo posible. Entonces, hay que buscar un juego de equilibrio que sirva a ambas partes. ¿Qué dice la nueva ley, Marchini, respecto del aumento de justamente el costo? Bueno, la nueva ley, una de las características es que el incremento ahora es anual. Si bien antes se hacía anual, lo que se hacía ya se pactaba para el segundo año y tanto el locador como el locatario sabían qué es lo que iban a abonar. Ahora con esta nueva ley, la actualización se hace recién a partir del decimotercer mes y es un mic entre la variación por la inflación y la variación del salario. Así que eso estamos un poco todos atados a ver cuáles serán los coeficientes que informará el gobierno nacional a través creo que es del Banco Central para, ha llegado el momento, aplicarlos. Eso sí genera a veces un poco de incertidumbre, tanto para el dueño que no sabe qué es lo que va a percibir al segundo y al tercer año, como para el que alquila, que no tiene miedo que se les pueda escapar las variables y no poder contener, poder pagar el nuevo alquiler. Pero bueno, esto es lo que han aprobado nuestros legisladores y es a lo que tenemos que acatarlo. ¿Juicios por desalojo? Los juicios por desalojo están suspendidos y no se puede materializar el acto del desalojo. Yo en mi caso, hasta ahora, gracias a Dios, en 40 años que llevo en esta actividad, creo haber tenido que recurrir dos veces a una instancia de esa naturaleza. Yo soy de las personas que me gusta conversar, tratar de, cuando hay situaciones tensas, a poner todos los mecanismos. Ahora está muy de moda la mediación que hace años atrás no existía, pero buscar evitar al máximo el litigio, porque el litigio es desgastante, es costoso, a veces se hace un poco más prolongado y no conviene a ninguna de las partes.